si como si la rodilla pero en europa mes y la pulga aquí de que se ve si 180 no cuánto mide mes y en europa de la pulga dice que ya la pura aquí no aquí nosotros hemos la purga y quiero mandar un saludo muy especial para así éramos nosotros con papas santos mire vaya tengo una colita mi hermana a mí a todos los nietos muy especiales para michael steven rodríguez para él entonces bendiciones y también un saludo muy especiales para alejandro morales para el andariego dice que le diga bueno pues saluditos para el andariego bendiciones la jessica está gorda ya está recuperando y ahorita la que yo soy la persona la gordita va para abajo y las flaquitas van para arriba cuando vino todo aquí hay de todos los 8 se quita gordita pareja porque aquí va a ver la jessica igual yo igual la mire pero porque aquí vea video no 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 por hecho no 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 es que antes era mi no ve es que antes era mi ¿es que era una casa? la pate se puso a hacer ejercicio la mire antes era yaili ahora es carol chi antes era yaili ahora es carol chi por eso hiciera por eso hiciera para abajo no no chauver se ha mantenido el peso normal esto hoy no se ve ni gordo no se ve ni flaco ¡Ay, pero cómo estaba aquí! ¡Ah, no es que aquí había sido así! ¡Ah, bien! ¡Hasta aquí esto! ¡Hasta aquí les colgaban los cuerdos! ¡Toda la gente! ¡Miguel! ¿Y qué le pasa, chocos? ¿Qué enfermedad tiene? ¡Ay, qué enfermedad tiene! ¡Así van a decir de mí! ¿Y qué cosas mandaban que ya no tendrían? ¡Pueden poner demasiada seca! ¡Es que a ver qué metabolismo es para nosotros, hermanos! ¡El cuerpo es para vos! ¿Sigamos caminando, pues, muchas? ¡Y estrenemos esto, ¿no? ¡Andamos a caminar! ¡¿Dejen que te lleve un mismo? ¡Sí, ¿verdad qué? ¡Ay, vieran que tengo ganas de tomar agua! ¡El lado! ¡Me sí, me sí! ¡Hoy sí! ¡Viveran que quizás el lado de... ...que es mucho calor! ¡No sé, pero hay! ¡Eh, pero yo siento este calor, pa! ¡Y lo, lo! ¿La madrugada? ¡No! Yo siento este calor y lo soporto. Pero ya está cachito no lo soporto. ¡Ah, no! ¡Ahí se lo soporta! ¡Yo me iba para la sombra! ¡Se está bien, ¿no se siente? ¡Uno estaba en la sombra, mamá! ¡Como un fuego por dentro! ¡Ah! Cuando se le pegara el aire, se siente el fuego por dentro. Y en la zona alta, o sea... Y mire, ¿por qué crees que ya...? Y a ver qué será. Yo ya no aguanteba, dije yo. ¡No! Dije yo, aunque sea arena, guau. ¿No por qué crees que me voy a quitar el pantalón? ¡Rapito! Yo no aguante el gran vapor. ¿Sabes? Tal vez dicen los reflejos en la agua también. Y no era arena. Como ahí estábamos en la laguna. ¡La laguna! La pecera. O sea, como acuérdate que esa agua está entretenida, pa. Tira. Y sale como un vapor, calienta. ¡Por qué no soporta agua! Yo sé que le dijeron, preguntaron. Solo me metí y les salí. Porque estaba riscalada. ¿Es más caliente aquí o allá de ustedes? Aquí. Yo les dije de que llegué. Porque sí, de que llegué. Eso se enteró. Porque ellos dicen, hasta ellos dijeron que allá es más caliente. Más caliente. Y obviamente estábamos también como que en un hoyo. No viéramos la subida. Y no quedaban ni una brisa. Ah, otra cosa. Cuando subieron los carros cuando iban subiendo. Pero así era como una cuadra estaba el río. O sea, bien raro. Yo supondría que tendría que ser fresco porque eso... ¿Por qué tira? Ajá. Pero ya cuando ya, cuando llegamos al río, entonces... Porque ya era tarde también. Y le digo yo, el reflejo de las peceras también. Bueno, en la garita, pues pégala. Pero no se quejaron del calor. Yo no los vi quejándose del calor aquí. A mí no los vi quejándose del calor aquí. Y yo le dije, sí, le dije yo, un montón de pececitos. Le dije, me a tu chido saco tripa. Me a tu chido saco tripa, le dije yo. Lo bueno que le sirvió para algo, me dijo. No, está bonita, bien chida. Está bonita. Para dar a una por protección. Igual que le regaló el mexicano. Ajá. Mi papi le regaló una también. Ajá. A mi papá. Sí, está chida. Todavía la tengo ahí. Ahí la tiene mi papá también. Porque tiene como un voladito, no sé, como que varias cosas como de uso. Ajá. Ajá. Ajá, esas cosas. No, esa no es caramba. Vieras que chida, eh. Esa navaja tiene volada como de estorbugada. Multibusos, eh, o sea. Es multibusos la cargada. Sí. Trae, pero es grueso, ahí, trae un puño. Trae para destapar sardinas. Plata. Trae para pelar pepino. Para destapar champán. Ajá, eso. Es armador. Y un voladito como que es desarmador, esas ajá. Y que es así, es para champán. Cuadradito, es como cuadradito, redondito, no sé. ¿Y? Chocoyo. Chocodito, cámese. ¿Y quién hay? Dios mío bendito. Bien, ahora, Señor. ¡Santo Padre, aleluya, Señor! Niña. Ay, Dios mío, cuántos niños va para arriba. Niña, y solo niña. Y aún los que faltan por venir. Ya van a ser los herederos de El Salvador S. Day más. El Salvador S. Day más. Esa es la hora de ser de kit. Ya no lo está aturradita ya. No es herederos. Ay, vaya. Esa es la hora de ser de kit. Una, dos, la de la Jessica son tres. Júbala. Esa es la camarora. El juro es el camarora. Esa es la camarora. Esa es la de la Wendy. Ay, la que va a tirar chispa. La chelita. Sí, es para la chelita. No se va a perder. Pero vea. No va a estar una de cada... ¿Va a estar la... ¿La gisela? Cuatro. Sí. Chela también. La chica 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 también. No, es que ya la negrita sale ya la Valeria. La Valeria. La carlita. Las herederas de El Salvador S. Day van a ser las hijas de ustedes. También morenita. Me voy a proponer que se viene a hacerme un hijo. Bueno, que me los quiero de acá porque ya están oyendo. Aquí ya están dejando ya herencia y nada. Los quienes van a ser después los del Salvador S. Day van. Y yo todavía no tengo. Vamos a repartirle. Que trabajen con los tengas. Con nosotros. Pues sí, que se rebusquen. No, es bonito trabajar. Es que esto se va a acabar. Sí. Quiera si o no se va a acabar. Va a llegar un momento que todos vamos a ser viejos. Primero Dios. Vamos a llegar a ser viejos. Y ya no vamos a. Ya no va a. Ay, pero yo no. Ya no va a. Yo no me quiero hacer mi vieja. No va a haber gente de que no va a llamar la atención. O sea, no. A ver, mejor hay que estirarnos en que seas el video de. Sí, la de la Jessica sí ya va, o sea, creciendo. Va a ser la primera que va a comenzar a entrar. A solteriar. A solteriar. Yo también ya tuviera una que también ya. Ya, este. Ah. La Alexa. Esta es la Wendy Lagarde. Ella la tiene escondida. Cuando pelean. Esta es el cuchillo saco tripa. Sí, se acuida. Cuchica.